Estuvimos visitando a los vecinos de la localidad de Usaquén que denuncian una afectación a la malla vial que causó varios siniestros en las últimas horas, especialmente a los motociclistas. Aceras y ciclorrutas Canal Molinos, la obra que se volvió el dolor de cabeza de residentes del sector y actores viales que transitan a diario sobre la carrera 15. En el hecho más reciente, en este punto, donde se hizo una de las últimas intervenciones, quedó un inmenso cráter que en menos de 10 minutos hizo accidentar a tres motociclistas. Es el segundo motociclista que se cae, es una chica, es el segundo que se cae por culpa de la mala obra que hicieron acá, es el segundo que se cae por ese hueco. Es el segundo que se cae en 10 minutos por ese hueco. Cogí el hueco, me desestabilicé y ya me caí. Ya digamos los señores de la obra se quedaron ahí como no hicieron nada, siguieron en la obra y ya me ayudó, fueron las mismas personas a orillar acá la moto y acá a poder sentarme a ver qué me había pasado. Y ya en ese transcurso como de 10 minuticos, ya fue mi compañera, que mi compañera no sino la otra nenita, pasó igual, se cayó y pues ella también se vio más afectada en el golpe y por eso pues ella no pudo venir hoy porque lo que te digo ahorita ya está muy afectada y ya está en casa de recuperación. Bueno, esto es la solución, después de que se caen tres personas. La denuncia de los residentes del barrio Santa Paula es que la obra no está en las mejores condiciones, de hecho apenas llegaron las cámaras de City Noticias, empezaron a poner las polisombras que faltaban. Ayer cerraron a las 10 y media de la noche y eso eran las 4 de la mañana y sonaba todavía la obra, hace dos días fue igual, hace cuatro días fue igual y está el mismo roto donde se están accidentando las dos personas. No, taladro, si no es en el día es en la noche, toda la noche, esto, o las dos, esto es tenaz. Realmente está muy, muy difícil esto y esto ya lleva como año y medio, ya nos tiene desesperados. Tampoco tenemos por dónde caminar, esto ha sido un complique por acá la caminata, no podemos ir al norte, está bien difícil. El Instituto de Desarrollo Urbano aseguró que la vía se pavimentará de forma definitiva a finales de septiembre y que por ahora le hacen mantenimientos temporales. Para el paso de vehicular y de motociclistas se realizaron rellenos con material granular compactado, para que posteriormente se realicen los trabajos de fresado y pavimentación en la calle 112 entre carreras 13A y 18C, que incluyen la carrera 15. Mientras tanto, Daniel tendrá que buscar de dónde saca el dinero para arreglar su motocicleta y la mujer que se cayó después de él sigue en su casa en recuperación. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias. Somos City TV